Y esto es Melody Gaita Ya va a comenzar la fiesta, prepárense a disfrutar Traigan a tus amistades, que el oso ya va a bailar Las gaitas y tamboreras, barrandas y mucho más Pa' que todos se diviertan, pa' que todos se diviertan Esta noche es especial A las regiones polares, llevo la bosque y la gaita Se baila aquí en Venezuela, con cuatro curro y charrasca A las regiones polares, llevo la bosque y la gaita Se baila aquí en Venezuela, con cuatro curro y charrasca Al golpe de la tambora, y el swing de Melody Gaita La alegría de la gaita, con mucho rimo y sabor Y por que lo diga ya es mejor El ojo indicó a la gata, la liebre y el caballito Después llegó el pajarito, gallina vieja se empata Y también llegó Canaché, venía muerto de sed Lorenzo le dio una fría, Lorenzo le dio una fría No se lo podía creer A las regiones polares, llevo la bosque y la gaita Se baila aquí en Venezuela, con cuatro curro y charrasca Al golpe de la tambora, al golpe de la tambora Y el swing de Melody Gaita La alegría de la gaita, con mucho rimo y sabor Y con Melody Gaita es mejor La fiesta no se termina, el oso no haya que hacer Le llevo la policía, vienen de nuevo a Jot César Augusto gritaba, tranquilo ya todo lo controlé El cuate que no se acaba, el cuate que no se acaba La rumba es pa' amanecer A las regiones polares, llevo la bosque y la gaita Se baila aquí en Venezuela, con cuatro curro y charrasca A las regiones polares, llevo la bosque y la gaita Se baila aquí en Venezuela, con cuatro curro y charrasca Al golpe de la tambora, y el swing de Melody Gaita La alegría de la gaita, con mucho rimo y sabor Y con Melody Gaita es mejor Bueno, se formó la fiesta del oso Con los reyes del vacilón, Melody Gaita Por toda la vía de Venezuela, ahí está el oso En las ferias y verbenas, ahí está el oso Matrimonios bautizos y despedidas solteras En la playa, lago, ríos y montañas, y hasta en la esquina Ahí está el oso, la alegría de la gaita Con mucho rimo y sabor Y con Melody Gaita es mejor